Este año Estamos celebrando Festejando 10 años De que La Ofilzac inició con su primer concierto Y La Ofilzac Es uno de los productos universitarios Más preponderantes En el área humanístico-artística De eso Hoy platicaremos con Alfonso Vázquez Sosa Alfonso, tú eres Uno de los responsables O el responsable de que Ese proyecto de La Ofilzac iniciara Pues me tocó Encabezar el proyecto Esto fue un producto De la licenciatura en desarrollo cultural De la universidad Se trataba de Conocer la metodología Y desarrollar proyectos Que fueran susceptibles de financiamiento En ese sentido Se generaron varias propuestas Las que me tocó Encabezar, una es el taller de ópera Otro fue La Orquesta Filarmónica de Zacatecas Ambos proyectos Como parte Del trabajo académico De esa licenciatura Entre 2005 y 2007 Fue así como El proyecto de Orquesta Filarmónica Que conocemos como Filsac Recibió un apoyo Económico Del presupuesto De Egresos de la Federación En 2007 Y fue así como Se armó la orquesta En una primera Instancia Dentro del programa Del Festival Cultural 2007 Ahí se realizó Una gala de ópera Se concentró A músicos Que eran estudiantes Profesores En la universidad Y algunos músicos Invitados Sobre todo En percusiones Y alientos De doble caña Que no se trabajaban Todavía en Zacatecas Y bueno Ese fue el debut Fue una gala de ópera En el Teatro López Velarde Y a partir Del mes de julio De ese año Ya se tuvo Una primera temporada Un concierto mensual Y así se ha mantenido Durante 10 años Este proyecto Tiene la característica De que no es una orquesta Con músicos Permanentes Se invitan Para cada programa Se trabaja Con directores invitados Y con solistas invitados Lo cual ha permitido Que Zacatecas Tenga ahora Una oferta Interesante En cuanto a los repertorios Que se pueden escuchar Esto significa Que no solamente Se aborda Un periodo Artístico Sino que se ha hecho Música Desde el barroco Hasta ópera Música para cine Se ha trabajado rock Se ha trabajado oratorio Música contemporánea Incluso se ha encargado obra Por lo tanto El público Que sigue esta orquesta Pues ha tenido La oportunidad De escuchar Diferentes lenguajes Sonoros Diferentes estilos Artísticos Y sobre todo Poder conocer A los solistas Que están vigentes En el país Varios de ellos Han sido invitados Que aprovechamos Que están en alguna gira Dentro de nuestro país O algunos Invitados directamente Desde su lugar De residencia Por supuesto Directores titulares De otras orquestas En México Varios invitados Extranjeros Que cada visita De estos personajes No solamente Se limita Al concierto De la Filsac Se aprovechan Para cursos Magistrales Para incluso Acreditar Algunas asignaturas De la liciatura En música De la misma universidad Y bueno Sentimos que La Filsac Resultó ser Un proyecto Que cumplió Varios fines Formar un público Coadyuvar Con la formación De los músicos Profesionales Que se Están formando En la universidad Y Vincular A Zacatecas Con otras Orquestas En el país Ahora estamos Acostumbrados A escuchar Música Grabada Editada Amplificada O con audífonos Y pareciera Que no tenemos Esa facultad De discriminar Sonidos Ambientes El manejo De La audición De armónicos Naturales Y todo eso Nos lo da La sala de conciertos A través de una orquesta Por eso Es importante Que ese trabajo Se continúe Que ese trabajo Tenga un rigor Que se siga invitando A directores Y a solistas Que han trascendido Precisamente Por una técnica Depurada Por un Dominio De la música Y creo que Estas metas Se han cumplido Se han venido Desarrollando De manera Satisfactoria Esto porque Los músicos Que en un inicio Dudaban Si participaron O en la orquesta Ahora Hay una demanda Para querer Estar ahí A pesar de que La orquesta No tiene músicos Contratados De manera permanente Se mantiene El esquema De invitados En cada uno De los conciertos Pero ya Se puede Prácticamente Armar un concierto En cualquier fecha Sin tener que Depender De invitados Que vivan En otras ciudades Bueno Ya ahora Estás en una etapa Curricular Donde te ha tocado Hacerte cargo De un escritorio Que es La administración Estatal De la cultura Y una pregunta Salta Siempre con Morbo Es decir Esta Ofilsac Tiene recursos Federales Y apoyos De la universidad Y del mismo instituto Que tú ahora Diriges O córdines Como no sé Cómo lo veas Y Este año Hay una programación Muy clara Para festejar Los diez años Pero ¿Qué sigue? Porque por ejemplo Algunos Hemos comentado Que quizá La Ofilsac Le está haciendo Falta Un lugar Para conciertos Específicos Porque aunque El teatro Calderón Viste y reviste Es quizá El lugar Más importante Para llevar a cabo Cualquier evento Cultural en la ciudad Parecería que La Ofilsac Le está faltando Su propio espacio Sí, es cierto Hay teatros Que tienen su orquesta Y hay orquestas Que tienen su teatro Yo creo que Este proyecto Ha sido dinámico Ha sido un proyecto Que ha ido evolucionando En un principio Se dependía totalmente De la universidad En cuanto a espacios En cuanto a instrumentos Lugares para ensayo Atriles Etcétera Gradualmente La Ofilsac Ha ido tomando Cierta independencia Ahora se funciona Como asociación civil Y con esa figura Tiene acceso A ciertos recursos De Pues sí Federales También estatales Y ha sido Ininterrumpido Desde 2007 Se ha contado Con una asignación Que le permite Asegurar Un mínimo De ocho Conciertos Anuales Y Esos ocho Conciertos Se reparten En dos temporadas De cuatro conciertos Cada una Pero además De eso Se ha hecho Ópera Se ha hecho Oratorio Se han acompañado Proyectos Especiales Como los festivales Como las jornadas Wizard El festival Manalema Ponce Etcétera Esto quiere decir Que se llegan a hacer Ya un promedio De doce O hasta quince Conciertos En un año Y son estos recursos Los materiales Y físicos Que sigue aportando La universidad Incluso humanos Pues Queda decir Que Hay una agenda Clara Que se puede revisar En distintas páginas En el internet O que Algunos medios impresos Dan de conocimiento De estos conciertos Ahí nos encontramos Gracias